A todos alguna vez nos han fallado las clases de geografía, y los grandes artistas no son la excepción. Tal fue el caso del ex-fitel Paul McCartney, quien después de su participación en un concierto el pasado 5 de octubre, confundió la bandera de Chile con la de Texas. Meghan y Harry se topan con ex-novia del duque, sorpresiva reacción de la duquesa a Choices Advertising in Red Invented by The Arts. El músico no se dio cuenta de su horror, y agitó la bandera en dirección al público. El ex-fitel participaba en el festival musical Austin City Limits, que se llevó a cabo en Texas, y al terminar su actuación fue cuando ocurrió esta equivocación. El hecho causó diversos comentarios en redes sociales. Ambas banderas son muy similares, ya que solo se diferencian en que tienen distintos tonos en los colores azul y rojo y en que en el caso de la bandera de Texas, el campo con la estrella ocupa toda la parte izquierda, y la chilena solo una esquina. Arriba, bandera de Chile abajo, bandera de Texas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. www.premo.mx